Pésame, pésame mucho Cútero, pero pédate, pédate después Pésame, pésame mucho Como si fueras de noche la última vez Pésame, pésame mucho Cútero, pero pédate pédate después Síndete muy cerca, carna en tus ojos Vete junto a mí Pésame, pésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Pésame, pésame mucho Cútero, pero pédate después Pésame, pésame mucho Pésame, pésame mucho Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar ¡Harta, mera! ¡Harta, mera! Preciosa y orgullosa No permito que quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Solo pasen las noches Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que una pena Preciosa y orgullosa no permite la quiera consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa tu vida en los pies sin veros jamás Pasa tu vida en los pies sin veros jamás No conoce la voz altanera Preciosa y orgullosa no permite la quiera consolar Dicen que alguien ya vino en San Juan Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él ¡Muchas gracias!